fecha enero 30 del 2014 estamos en guadalajara bueno ahora si que vamos a ayudar a cambiar hoy a Ailin como no tenía muy claro dije bueno a veces siento como que se me olvida que es lo que tengo que hacer en la vida o sea como que no sé en que tengo que trabajar en mi que no sé que me falta no sé que viene o que tengo que hacer y se va a preocupar por lo que no sabe que le falta entonces como quedo yo preocupándome por lo que me falta por los 15 años ya tengo la vida a ver que me da miedo no sé si me lo va a notar aquí le quito su babá enseguida más bien lo que afecta a la Ailin actual no a la del futuro me afecta que no puedo adelgazar porque no tengo fuerza de voluntad no puedo adelgazar me da miedo eso la incertidumbre de del futuro incertidumbre de lo que va a pasar me estreso mucho en el trabajo ¿qué más? ¿estrés? ¿qué te he contado? ¿estrés en el trabajo? mira vivo enferma de algo de la garganta sobre todo ¿sufre la garganta? mucho y siempre estoy enferma del estómago también ¿dicen que qué? también siempre estoy enferma del estómago ¿dicen? no no yo digo estoy enferma pues soy muy intolerante no tengo mucha paciencia creo que soy muy dura conmigo yo creo que es todo ¿cómo llaman tu papá y tu mamá? ¿cómo se llaman? sí, tu papá José y mi mamá María y yo no soy Jesús ¿y la mamá cómo? María María de los ángeles listo yo te pongo a grabar un disco mientras conversamos sí de lo que vamos a hacer bueno vamos a hablar de la obesidad porque es parte del proceso que vamos a hacer ahora en hipnosis el hombre primitivo fue hecho perfecto con un organismo con capacidad de almacenar energía en los momentos en que hay abundancia para utilizarla en los momentos de escasez la energía que mueve las células es el azúcar el azúcar es para la célula lo que el leño es para la fogata si no hay azúcar muere el azúcar la toma de muchos elementos de las frutas y ahora pues con mayor razón de tantos postres que hay y la energía que necesita la toma de ahí pero la que sobra la guarda y como la guarda a manera de azúcar no la transforma en grasa y la guarda en unas células que se llaman adipositos que son como unos envases plásticos que se estiran elásticos y pueden crecer hasta cinco veces el tamaño nominal y luego cuando se desocupan regresan al tamaño de vacío y tenemos adipositos por todo el cuerpo almacenador de energía supongamos que estamos en navidad y hay mucho consumo de azúcar entonces el organismo toma para sus procesos metabólicos y el caminar y el respirar la energía que necesita y la otra la guarda pero como hay tanta energía sobrante uno se crece los adipositos están llenos ya en enero y febrero ya uno empieza a hacer dieta o empieza a hacer ejercicio o consume menos entonces el organismo empieza a gastar de lo que tienen los adipositos y uno vuelve a recuperar la figura que tenía pero cuando no recupera la que tenía en este caso supongamos que las fiestas fueron muchas muchas y todos los adipositos que había se llenaron a su capacidad máxima cinco veces el organismo si ve que hay más energía para almacenar y ya no hay adipositos suficientes entonces toma una decisión aumenta el número de adipositos crea más y lo reparte por el cuerpo en enero y febrero el ejercicio menos comida entonces ellos empiezan a disminuir de tamaño más no de número ya los adipositos que fueron creados adicionales se quedan para siempre el organismo no tiene un conteo que diga este es el valor nominal ideal no deseche el resto o sea que la figura aunque merma ya no vuelve a ser la misma Barbie de antes es allí cuando la medicina viene en ayuda con la liposucción adiposito liposucción retira adipositos a criterio del médico una cantidad aquí otra aquí otra allí claro está que el médico lo hacía a su criterio no al criterio que tomó el organismo cuando los repartió otra ayuda a la medicina la cirugía de estómago la cirugía gástrica este es el estómago mostrémoslo aquí en la cámara y le entra el alimento por la parte superior y sale por la inferior a través de una válvula que llama el píloro aquí en el estómago se separa el azúcar y va al torrente sanguíneo y los otros minerales y demás proteínas siguen su curso a través del intestino delgado que son más o menos 10 metros donde se sigue haciendo el proceso de la ingestión que comenzó en la boca y como que comenzó en la boca así allí se produce la maceración del alimento la trituración y se le mezclan unas enzimas de la saliva para acabar de romper las moléculas y allí con los ácidos del estómago se continúa el proceso de rompimiento y de separación y en el intestino hay unas vellosidades por las que va pasando toda esa aguamasa y se va extrayendo lo que el organismo necesita en teoría en teoría lo que llega al colon intestino grueso que son más o menos dos metros es el bagazo es el desecho final pero ya se extrajo todo lo útil en la manera ideal en el hombre primitivo en el hombre moderno como ha creado tanta basura en alimentación tanta comida chatarra y come tanta grasa empieza el proceso en la boca pero mal empezado porque ya el hombre moderno ya no mastica bien anteriormente como comía tantas raíces y tantos vegetales los tenía que macerar ya no ya es parece una pala mecánica cargando tierra haciendo una carretera en que está la pala esperando turno para entrar a la volqueta y apenas descargando la anterior masticando y echando tierra a una volqueta una pala mecánica entonces lógico empezó mal el proceso de la digestión no lleva bien los fermentos ni está bien macerado fuera de eso grasas en exceso que quiere decir que en todo el recorrido del intestino delgado no se alcanzó a terminar y lo que llegó al grueso no es el bagazo seco como de una caña cuando ya la han pasado por por los rodillos entonces todavía continúa un proceso en el colon de fermentación y las paredes del colon no fueron diseñadas para eso para resistir esa fermentación entonces se producen unos líquidos que empiezan a corroer las paredes y se produce dolor en el colon como hay fermentación se producen gases metano entonces uno tengo el colon inflamado claro está inflado por esos gases y el colon no fue hecho para que se inflara como hay una fermentación allí en unas paredes que no están diseñadas para resistirla entonces alcanzan a pasar bacterias y otro microorganismo a través de la pared del colon y se filtran a otras partes del organismo y producen dolores de cabeza producen desaliento y daños en otros órganos conclusión de toda esta carreta mejora la digestión y van a mejorar alrededor de 60 problemas colaterales por mala digestión por problemas del colon entonces volvamos a la cirugía del estómago una muy común es colocar lo que llaman una banda gástrica una banda en el estómago asumiendo que este es y el estómago es toda la botella pues la comprimen aquí en el centro de tal forma que la cavidad superior quede pequeña al entrar el alimento tarda para pasar a la cavidad inferior porque la banda la cierran de tal forma que el orificio quede pequeño si pasa pero no a la velocidad que está entrando entonces tú te vas a sentir llena con poquita comida no es que ya no me cabe más no me entra ya la tengo aquí y dejar de comer y de esa manera hacen que tú comas menos pero ¿qué ocurre? el estómago igual que los adipositos también es elástico y si te desmides en las comidas y empiezas a tarugastar hasta que lo tengas aquí esto se empieza a dilatar a dilatar y con el tiempo pierdes la cirugía esto vuelve y queda listo la psicología utilizando la hipnosis viene también en tu ayuda ellos en el quirófano hicieron la cirugía del estómago pero no hicieron la cirugía de mente de tal forma que tú te concientizara de que tenía que comer menos a la par del nuevo estómago entonces con la hipnosis se te lleva a un hospital virtual a un quirófano virtual a una cirugía virtual hacerte creer a tu cerebro que efectivamente te están operando y que están reduciendo tu estómago ya tu mente lo imaginará que le ponen la banda o tu mente imaginará que lo recortan un poquito y le hacen un bypass eso lo dejamos a criterio del cirujano virtual que ahora te va a operar ok listo alguna pregunta resultados que si eso funciona le muestro téngame el estómago aquí le muestro testimonio el éxito de la cirugía virtual está en lograr engañar tu cerebro en lograr engañar tu inconsciente que se lo crea y eso lo vamos a hacer ahora cuando esté relajada en ningún momento vas a estar inconsciente en ningún momento vas a estar privada si tú te privas con quien hablo yo y si te vas de aquí con quien me queda no todo el tiempo estás consciente de que ellas están aquí entonces cierra los ojos afloja tu cuerpo relájalo vamos a iniciar con un proceso de respiración cinco veces para aumentar el caudal de aire en tus pulmones de tal manera que aumente el nivel de transferencia de oxígeno a tu sangre a medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de ese modo por tu cerebro gradualmente poco a poco comenzaréis a sentir sensaciones el nivel de oxígeno el nivel de oxígeno permitirá que recuerdes eventos olvidados revivas emociones despiertes sentimientos o te conectes con planos superiores de conciencia en la indicación que te daré no importa que yo me adelante o atrase lleva tu propio ritmo de respiración a la primera vez aspira aire lentamente poco a poco llenas los pulmones y lo retienes mientras cuentas uno uno y lo liberas lentamente a la segunda vez aspiras aire lentamente y lo retienes dos uno dos y lo liberas lentamente a la tercera vez aspiras aire lentamente y lo retienes mientras cuentas tres uno dos tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez aspiras aire y lo retienes cuatro uno dos tres cuatro y lo liberas lentamente ahora a la quinta vez aspiras aire y lo retienes cinco uno dos tres cuatro cinco y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada y tranquila con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda más profunda puedes recordar o sentir algo que te haya afectado en la vida puede ser un momento triste o de miedo algo en la niñez algo en la niñez ahora voy a contar de cinco a uno con cada número irás sintiendo esa sensación ese sentimiento más profundo al llegar a uno tocaré tu frente y será muy profundo muy profundo cinco baja baja cuatro más más profunda tres más baja más dos uno profunda profunda muy profunda recuerda ese momento siéntelo un momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo eso que estás recordando ¿es de día o de noche? de noche ¿y qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? estoy estoy en el que me llamo y estoy yo ¿Y cuántos años más o menos tienes ahí? 12 ¿Y hay alguien más ahí? Mi mamá, mi hermano, pero está de acuerdo ¿Y qué está sucediendo? Se llamaron a mi mamá Y le dijeron Que había encontrado a mi papá ¿Lo encontraron? Ajá ¿Dónde? En un motel En un motel Ajá Ajá ¿Y cómo te sientes? triste y confundida triste y confundida yo voy a hacer varias preguntas la persona que lo encontró lógico también estaba en el motel porque si no está en el motel ¿cómo hace para encontrarlo en el motel? es que es de sentido común entonces pregunta ¿qué estaba haciendo esa otra persona en el motel? búsquenlo a su esposa ¿ah? búsquenlo a su esposa ¿estaba buscando a su esposa? ajá o sea que él dudaba de que su esposa estuviera en el motel sí el hecho de estar uno en un motel no lo convierte en delincuente ¿qué opinarías tú de una mujer que está en un motel que llama el vagabundo? encerrada con un hombre que vino de Colombia ¿qué opinarías tú de esa mujer? hagamos de cuenta que alguien te vio entrar a ese motel el vagabundo yo que saludaste a ese señor y se averiguaron que era de Colombia y que estaba de paso y se encierran en esa habitación dos horas ¿qué opinarías tú de esa mujer? nada nada pues otra persona no te imaginas el chisme que armó están a solas encerrados en una habitación un motel que llame el vagabundo y con un extranjero que está de paso a veces las apariencias engañan tan engañan que algunos dicen que el tigre no es como lo pintan un electricista por ejemplo lo llaman a hacer unas instalaciones a un motel ¿dónde está? en el motel ¿y dónde estuvo todo el día? en el motel entonces ¿qué chisme le pueden armar? una persona que estaba buscando a su esposa en el motel y que por lo tanto ya tenía su cabeza llena de cucarachas entonces mal de muchos consuelo de tontos él no quiere ser el único con la idea de que su pareja está en un motel él quiere consolarse pensando que otro amigo, otro vecino, otra también andan en las mismas porque mal de muchos consuelo de tontos pero él dijo que sí mi papá sí pero yo te voy a hacer una pregunta tú sabes de números yo voy a hacer una secuencia de números y tú me dices ¿cuál número está afuera de la secuencia? 3, 3, 3, 6 8, 3, 3, 3, 3 8, 3, 3, 3, 3, 3 ¿cuál número no corresponde con la secuencia? el último 3 ¿el último 3 no corresponde con la secuencia? 8 el 8 el 8 el 8 mira qué cantidad de 3 y apenas un 8 pues bien mira cuántos días tiene un año 365 miren esa secuencia cuántos días tu papá les ha dado afecto cuántos días ha estado con ustedes y ahora supongamos que sí que hubo un desliz pero dígame la verdad ¿quién no se ha resbalado en una cáscara de plátano? una golondrina en base verano decían los abuelos no podemos condenar a tu papá por un resbalón cuando ha tenido tantos días de afecto con ustedes conclusión de toda esta carreta ¿perdonamos a tu papá? sí a ver perdonémoslo ahí yo me llevo ese sentimiento mira hace dos mil años estaban persiguiendo a un hombre unas mujeres con piedras en la mano y en ese momento se apareció Jesús porque usted sabe que él se aparece donde le hagan y preguntó que qué estaba sucediendo yo no lo vamos a apedrear por adulterado y Jesús dijo bueno si es su costumbre hacerlo háganlo apedreenlo pero adelante y lanza la primera piedra aquella que se crea perfecta de pensamiento palabra obra y omisión y se sentó a descansar ahí una piedrita a ver qué pasaba al rato ya el hombre estaba solo y Jesús le preguntó ¿dónde están aquellas que te acusan? maestro desde que usted les dijo eso se empezaron a ir y hace poco se fue la última pues bien vete tú también yo tampoco te acuso pero procura no volverlo a hacer y se desapareció Jesús si tú hubieras estado en ese día y hubieras lanzado la piedra no no entonces perdonémoslo que no lo vuelva a hacer listo ahora que vamos a colocar en el espacio que acaba de quedar libre algo bonito algo agradable una muñeca un perrito cuando estabas aprendiendo a montar en patín o en bicicleta la bicicleta ¿qué colocaste? la bicicleta la bicicleta eso monten esa bicicleta cósela disfrútela y ahora con esa bicicleta de amor en tu corazón ve profunda otro momento que anteriormente tuviera afectada la bicicleta a la bicicleta la bicicleta ¿qué 오es? la bicicleta la bicicleta ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? No, no estoy en un momento, nada más es como recuerdo. Ajá. Entonces vamos al origen del temor a la incertidumbre de lo que va a pasar. Pero primero te voy a contar algo de los grandes almacenes en Colombia. Han entrado en la moda pre. ¿Qué es la moda pre? Preocupación. Significa sufrir antes de que las cosas ocurran. Prejuzgar. Prejuicio. Precondenar es capturar a un inocente y que él después demuestre que es inocente. Porque le hacemos prejuicio, lo prejuzgamos y lo precondenamos. La moda pre también entró a los noviargos. Antiguamente se conocían, se enamoraban, ese corazón palpitaba como un tambor africano y luego venía la relación nupcial, pero ya después del matrimonio. No, ya está de moda lo pre-nupcial, la muestra gratis. Anteriormente las muchachitas de la vida difícil atendían sus clientes, pero algunos iban sin pagar. Resolvieron la situación poniendo de moda el prepago. Los almacenes, como te dije, también entraron en la moda. Antiguamente ellos financiaban una nevera. Le entregan la nevera al cliente o la estufa y el cliente la iba pagando. Pero había clientes que se cambiaban de pueblo o no volvían a pagar. Y el almacén perdía la nevera. No, lo resolvieron pre-pago. Pero, entonces ya usted va pagando la estufa en la nevera y cuando dé la última cuota, se le entregan. Pues resulta que algunas personas han puesto de moda el pre-miedo. Pre-miedo significa que cuatro años antes de que sucede el hecho, yo empiezo a tener miedo. Y voy pagando el miedo, voy pagando el miedo. Pongamos un ejemplo. Miedo a que mi hijo le atropelle un carro. Y entonces empiezo. Todos los días, mierda que me iba a atropellar el carro, mierda que me iba a atropellar el carro. Y a los cuatro años el carro atropella al hijo. Pero como ya pagó con el pre-miedo esos cuatro años, ¡Ah, no! Que lo vuelva a atropellar, que le pase por encima, que le haga lo que quiera, ya no tengo miedo. Al fin y al cabo ya lo pagué de a poquitos durante estos cuatro años. Díganme, la verdad, eso sí es posible. Pásele por encima, si quiere vuelva a atropellar, que ya no tengo miedo, porque como ya lo pagué. Eso es posible. No, eso es bobada, eso no es posible. Cuando la atropelle va a sentir el mismo miedo, como si hubiera sido de primera vez. Y los cuatro años que pasó deprimido los pierde porque no se los devuelven. ¿Qué va a alegar usted? Que me los cambie por alegría. No se los cambia. Muy claro le advirtieron, señora, esto es irreversible. No tiene devolución. Los pierde. Pero supongamos que sí. Cuatro años pagando el miedo a que un carro atropelle al niño. Y resulta que no lo atropelló. Entonces, ¿qué hace con esos cuatro años deprimido? Se los devuelven. Díganme la verdad. Los perdió. ¿Y por qué los perdió? Por boba. Por no querer disfrutar el presente, el ahora, el ya. Pues hay gente que empieza a sufrir desde ya con el premiedo a lo que va a pasar. Pero ¿qué va a pasar dentro de cuatro años? ¿Dentro de días? Veinte. Bueno, pongámosle que veinte para que las cuotas de premiedo sean poquitas. Sean bajitas. Bueno, ¿y si no pasa qué? ¿Y si se muere antes de los veinte años? ¿Quién le devuelve ese premiedo? ¿Es incertidumbre? Le va a ir a regalar usted a San Pedro. Pero devuélvame la incertidumbre que tuve quince años antes porque ustedes me trajeron antes de que yo terminara de pagar y antes de que se presentara el hecho. Y ustedes me hicieron morir antes. Así pues, que me devuelven las cuotas. Se la van a devolver. Olvídese. Vaya, esa nube que se subió muy alto. Entonces, ¿te perdonas por haber sido tan boba? En vez de vivir el presente, el ya y el ahora. Sí. Eso. Entrégueme esa bobada. De vez en cuando la retiro. Vámonos. Fuera. Ahora que vamos a colocar en el espacio que acaba de quedar libre. Tengo algo espectacular. Todos los que lo han visto es en Aurelio y eso parece el otro mundo. Es una foto que me tomaron a mí en las playas de Veracruz, en Bermudas. Parezco Tarzán. Si quiere, la presto. Y como estaban tomando unas fotos para ilustrar una película Tarzán, me pusieron un chango al lado mientras tomaban la foto. Y en ese momento pasaba un niño con la mamá. Mamá, mamá, ¿cuál de los dos es el chango? Si quiere, la presto. O quiere, pone otra cosa. No, ya vi que no le gustó. Pongo otra cosa. ¿Qué va a colocar? Risas. Eso, coloca bastantes risas. Coloque también carcajadas una que otra. Coloque buen humor y buen amor. Y ahora con ese sentimiento allí en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectada. Puede ser estrés en el trabajo. O un momento de intolerancia. O un momento de intolerancia. que no lo que no te hagas. ¿Qué? 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 ¿Qué apareció? ¿Qué recuerdas? en el trabajo ¿qué está sucediendo? yo estoy explicando algo a una persona porque necesito que me ayude y y nada más me no me entiende y al final repite lo que le dije al principio y y me dice que sí pero ya me hizo enojada ahora como estás en una empresa de software imagina una pantalla grande de computador un monitor grande y en la mitad izquierda de la pantalla imagina a Aileen con mirada ecólico así el seño fruncido los ojos torcidos lista como a atacar lo único que le falta es una pañoleta que tenga un par de huesos cruzados y una calavera para que la confunda con una pirata así como a esos perros que uno le empieza a hacer así y le mandan el mordisco al momentico imagínala en la mitad de la pantalla izquierda ahora en la mitad derecha de la pantalla coloca la nueva Aileen dulce tierna paciente tolerante buena onda buena vibra y supongamos que están ofreciendo un empleo en la empresa y van a entrevistar a las dos ¿a cuál de las dos crees que le dan el empleo más fácil? a la otra a la de la derecha eso no hay ni que escogerlo eso se cae por su peso es evidente pues bien te acabas de dar cuenta de que el buen humor el buen amor la paciencia la tolerancia la comprensión la dulzura la buena onda la buena vibra abre puertas te da la llave del éxito la otra la sierra afortunadamente yo estuve buscando en toda la notaría de Guadalajara a ver si encontraba algún documento público que dijera yo Aileen oriunda y nativa de esta ciudad me comprometo a seguir actuando de la manera que hasta ahora he venido actuando y lo haré así durante el resto de los 62 años que me faltan de vida el notario me decía señor usted está seguro de que ya firmó eso aquí yo no yo lo que sí sé es que todas las notarías están enlazadas en base de datos nacional así pues que ahora el favor de Guadalajara la señora hemos consultado la base de datos de Toluca de Tijuana de Tabasco no aparece ya no firmó eso ah bueno muchas gracias Aileen te tengo buenas noticias el abuelo decía que si sigues pensando como hasta ahora has venido pensando el resultado será el mismo o sea que puedes cambiar y convertirte en la que está en la imagen de la derecha porque no firmaste ninguna parte que ibas a permanecer tal cual si hasta hoy actuaste así a partir de hoy puedes actuar distinto entonces visualiza proyecta en tu pantalla mental la Aileen que quieres a partir de hoy dulce buena onda buena vibra tierna cariñosa con risas con carcajadas gozando la vida ¿lo quieres hacer? sí entonces hazlo proyectalo en tu pantalla mental entonces a partir de hoy dejas de ser tan dura contigo y en vez de eso ponemos muy blanda ¿lo quieres hacer? sí y lo mejor para celebrar esa decisión que hayas tomado tan histórica de amarte a ti quererte a ti lo mejor es un abrazo abrázate quiere quiere y ahora con ese amor que estás sintiendo con esa paz en tu corazón quiero que hagas una introspección una visualización una visualización interior de tu garganta quiero que encuentres que era lo que la estaba afectando observa observa célula por célula nervio por nervio milímetro a milímetro y encuentra donde estaba el mal y coge un trapo y vas limpiando cada nervio cada célula y aplica el bálsamo mágico sanador de garganta donde sea necesario ese bálsamo es maravilloso ese bálsamo restaura armoniza energías desbloquea anestesia cicatriz y sana y lo vas aplicando en todo punto de tu garganta que haga falta que sea necesario aplícalo y encuentra que era lo que estaba causando los problemas de garganta y vas limpiando y dejando brillante reluciente cada célula cada nervio cada tejido cada nódulo cada nódulo ¿cómo vas? bien bien super maravilloso y aplica ese bálsamo mágico donde sea necesario ese bálsamo es anestésico cicatrizante restaurador armoniza como vas es que estoy pensando como que no estoy concentrada ok maravilloso entonces vamos a otro momento al que te lleve tu mente voy a contar de unas 5 y dejemos que tu mente inconsciente elija algún recuerdo alguna sensación un sentimiento puedes imaginar ese campo verde con florecitas de colores imagínalo imagina que estás caminando por senderos que hay allí en ese campo disfrutas el aire el sol el aroma de las flores y me dices lo que estás imaginando voy caminando voy caminando como en el pasto voy caminando por el pasto es un poco alto es un poco alto y está fresco y el sol está cálido cálido puedo tocar el pasto con las manos puedo tocar el pasto con las manos ahora que estás caminando por el pasto que te sientes libre que sientes la brisa el sol vamos a imaginar que te estás preparando allí para una cirugía que te van a hacer van a reducir el volumen de tu estómago y ya se está llegando el momento de ir al hospital mientras tanto te estás cargando de energía allí en ese campo en ese pasto ahora ya te comienzas a retirar de allí de ese campo porque vas a ir al hospital imagina que estás llegando al hospital estás entrando y ahora te diriges a la recepción te identificas y allí la recepcionista busca en el sistema y ve que efectivamente tienes programada tu cirugía y te dice que te puede dirigir hacia una habitación y te indica cuál ahora te diriges a esa habitación llegas hay una enfermera te saluda por tu nombre se ve que ya estaba enterada te invita a entrar te está entregando una bata para cirugía y te dices que te puedes cambiar ahí te estás cambiando la ropa porque te vas a colocar la bata de cirugía ya te la has colocado ahora están tocando la puerta abren es un enfermero que viene con una camilla de ruedas para llevarte a cirugía te saluda muy amable está conversando contigo la enfermera también te están explicando lo que van a hacer dicen que es un procedimiento que hacen todos los días ahí en el hospital que van a reducir el volumen la capacidad de tu estómago de tal manera que a partir de hoy te sientas bien plena satisfecha con menos cantidad de comida la enfermera te está diciendo que entre comidas principales podrás aumentar el consumo de agua para que no haya ansiedad por comer simplemente agua también te está explicando que producto de la anestesia que van a utilizar a partir de hoy sentirás empalagamiento hastío por el azúcar en exceso la grasa en exceso los chocolates los postres producirán en ti empalagamiento hastío a partir de hoy hastío te sentirás que ya no quieres más con solo comer un poco chocolates harinas grasas dulces ya te está diciendo el enfermero que te subas a la camilla porque te va a llevar a cirugía te está subiendo a la camilla te dirigen contigo ahora por el corredor hacia esa gran puerta que tiene arriba un aviso que dice cirugía ya están entrando se siente el olor a limpio olor a anestesia hay mucha luz te están saludando unas enfermeras que están allí organizando y preparando el instrumental ahora sale y viene a recibirte el cirujano que te va a operar te saluda muy amable también por tu nombre y te está presentando al médico que va a ser el anestesiólogo ya ahora el cirujano se aleja un poquito se está colocando la mascarilla los guantes le está haciendo señal a las enfermeras que te ayuden a subir a la mesa del quirófano te está bajando de la camilla y ahora te subes a la mesa te están indicando cómo te tienes que colocar recostar estás tranquila ahora te están colocando no sé como una sonda debe ser para aplicar la anestesia ya el anestesiólogo se está preparando ya recibió la señal del cirujano y está comenzando a aplicar la anestesia a partir de este momento tu cuerpo empieza a adormecerse por la anestesia y me están pidiendo a mí que me retire un poco para yo saber cómo va la cirugía cuándo termina y qué proceso utilizan tú puedes visualizar la cirugía desde arriba desde fuera de tu cuerpo porque tú eres energía te puedes ubicar más o menos a la altura de la lámpara y desde allí visualizar todo lo que el médico y las enfermeras están haciendo me retiro y continúa tú escribiendo el procedimiento para yo saber cuándo termina yo sí es que me siento igual todo eso que estás imaginando que está haciendo el cirujano no no estoy concentrada recuerda que estábamos tratando de engañar a tu mente inconsciente y en lo posible tú debías seguir lo que yo estaba diciendo para engañarlo pero si tú dejabas que tu pensamiento se fuera para otra cosa mientras yo hablaba no logramos lo que queremos te lo dije desde el principio se trata de engañar a tu inconsciente ahora sí dime qué estás pensando y no se trata de estar concentrado es todo lo contrario es dejar que la mente la imaginación se vaya entonces voy a contar de una cinco y me dices que estás imaginando uno dos tres cuatro cinco pienso que mi panza se ruido pienso que que mi panza está haciendo ruido que mi panza está haciendo ruido y eso que tiene y es que que panza no hace ruido usted conoce alguna que no con silenciador yo no la conozco no existe la primera panza con silenciador entonces voy a contar otra vez de una cinco a ver a qué otro momento te lleva a tu mente tu inconsciente un recuerdo una sensación un sentimiento uno dos tres cuatro cinco me siento igual qué pensamiento no tengo algo pero como no nada no viene ningún pensamiento bien volvamos otra vez puede ser un pensamiento de tristeza puede ser algún momento de miedo algo que te marcó unos niños en la escuela burlándose de ti uno algo que te afectó dos eso viene a tu mente tres cuatro cinco más bien siento que no estoy en bien ya te muestro algo y luego seguimos pero por lo menos quiero derribarte un preconcepto que tienes de que vas a estar como en otra cosa rara como una dimensión y luego seguimos pero primero mira esto que se dio ahora sí que estaba diciendo que creí que por los videos que había visto pero eso es cuando ya la persona ha logrado una profundidad porque se ha o se ha soltado se ha soltado y entonces ya poco a poco gradualmente el tiempo va profunda pero cuando la persona se suelta pero si la persona no se suelta genera resistencia como la que estás haciendo y entonces no pasas de aquí es como si tuviéramos que entrar a esta habitación pero cuando estás en la puerta te agarras de la puerta a no dejarte entrar puede pasar media hora y te quedas en la puerta entonces las personas lo que ellos que han visto es personas que ya se han soltado han dejado que se vayan a su imaginación entonces usted también tiene que hacer lo mismo soltarse no cuestionar estoy no estoy que me lo estoy imaginando que lo estoy creando que no me he ido para ninguna parte que es que no estoy concentrada está generando resistencia porque es el consciente el que empieza a analizar y necesitamos acceder es al inconsciente el inconsciente no analiza y todo lo que necesitamos analizar está en el inconsciente pues no puede analizar no puede cuestionar que es que no estoy profunda que es que estoy concentrada que es que estoy no lo que le venga a la mente es lo que tiene que decir y yo la voy llevando la voy llevando como ellos dijeron ahí y yo la voy llevando y yo le digo a ver usted que está pensando que está recordando que estoy imaginando y ya me voy metiendo ok pues ahora sí podemos otra vez empezar pero suéltese porque si no se suelta genera resistencia y entonces no logra lo que usted va a buscar pues yo sentí como me fue ella la tranquilidad y estoy consciente y lo de perdonar a mi papá por ejemplo esas cosas sí o sea si lo si conectaste con la emoción entonces ahí conectaste con la emoción pero ahora necesitamos conectarla con la imaginación porque vamos a imaginar un proceso entonces volvemos a empezar mírame mira profunda baja baja profunda baja 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 profunda y permite que tu imaginación se vaya muy profunda muy profunda a imaginar todo ese proceso que ya tú sabes la entrada al hospital las escalas la puerta del hospital la recepción ya tú conoces ya tú conoces un hospital comienza a imaginar todo ese proceso y tu imaginación se va profunda muy profunda como cuando eras como cuando eras niña que imaginabas cosas deja que tu imaginación se vaya a imaginar lo que quieras libre lo que quieras ahora voy a contar de una a cinco y tu imaginación se va profunda a imaginar algo que te sucedió o a imaginar esa cirugía en ese hospital a donde tu imaginación quiera ir uno profunda dos profunda esta imaginación déjala que se vaya profunda tres cuatro profunda déjala que se vaya profunda cinco profunda a donde quiera ir lo que quiera imaginar el origen la causa de la obesidad viaja profunda tu mente tiene la respuesta tu mente sabe porque comías así o para qué tu mente conoce el origen la causa de la obesidad puede ser algo cuando eras niña o joven regresa a ese momento imagínate imagínate Gracias. Gracias. Y tu mente va cada vez más profunda, más profunda. Eso es lo que estás imaginando. ¿Qué estás imaginando? Momentos de rechazo. Rechazo. ¿Quién te está rechazando? Un tío, un hermano de mi mamá. ¿Qué te dice? Siempre decía que mi prima era mejor porque era blanca, porque era de Estados Unidos. ¿Y él es mexicano? Sí. Pues voy a hablar con Benito Juárez y con Pancho Villa para que lo desherede y le cambien la nacionalidad. Se ve que no tiene orgullo patrio. Todo lo que lucharon los niños héroes en el palacio de Chapultepec. Y fue inútil para tu tío. Lo perdonamos por tener tan poco fervor patriótico. Yo tampoco tengo mucho. Pero no por eso. ¿Quién dijo que las que son de color son menos que las que no son de color? Empezando porque las que son supuestamente blancas son más de color que cualquiera. Un ejemplo. ¿Cómo se ponen cuando tienen problemas de bilis? Verdes. ¿Cómo se ponen cuando tienen ira? Rojas. ¿Cómo se ponen cuando están pálidas? Amarillas. ¿Cómo se ponen cuando tienen frío? Muy blancas. Entonces, ¿quién es de color? Todos. Esa es. Esa es. ¿Perdonamos al tío porque no sabe lo que dice? Sí. Perdónalo. No sabe lo que dice. Lo que yo sí te voy a decir es que hace 33 años, 9 meses, el universo decidió enviar un regalo a la tierra. El regalo era una hermosa. El regalo era una hermosa bifé dirigida a una mujer en México. Y para entregar ese regalo hacía falta un mensajero, el papá biológico de la niña. Con eso te dije todo. Pero tampoco te lo dije todo porque olvidé decirte que hace 33 años ese regalo, esa bebé, ganó una competencia y le dieron un hermoso vehículo todoterreno. Un vehículo que la ha transportado durante 33 años a donde ha querido ir y la va a transportar 62 más. Y ese vehículo fue como premio a una competencia que hubo. Una maratón. Había que pasar por laberintos largos y muy oscuros, vencer obstáculos, aplicar estrategias, usar mucha inteligencia y esa competencia la ganaste tú. Fuiste la mejor entre muchos hace 33 años, 9 meses. Entonces vuelvo a repasar un regalo que envió el universo. Y ese regalo entró compitiendo y ganó. Y ha ganado más cosas. Conclusión, en esos genes hay información de campeona, de triunfadora. Actívalos, poténcialos. O sea que el que estaba rechazando eso, no sabía lo que decía. No pensó que era un regalo que enviaba el universo. No pensó que había sido toda una campeona en una maratón olímpica de espermatozoides. Y que fue la mejor. Entonces coloca ese orgullo de ser la mejor. Donde estaba el rechazo. Y ahora con ese orgullo, con ese amor que crece en el corazón, ve profunda a otro momento al que te lleve tu imaginación. Gracias. 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 ¿Ya estás ahí? ¿Qué estás imaginando? Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Porque no había sabido responder? No, porque fui la única que respondió bien. Que maravilla. Entonces, siente todo ese orgullo. Siéntelo. y ahora con ese orgullo que estás sintiendo en ese corazón ve profunda otro momento al que te lleve tu imaginación, tu mente y ahora con ese orgullo que estás sintiendo en ese corazón ya estás ahí, ¿qué estás imaginando? que soy una mujer negra soy una mujer negra ¿en otro tiempo? ¿en otro tiempo? ¿joven o vieja? joven ¿cómo estás vestida? con un vestido ¿tú? ¿tú? ¿cuidarlo que está sembrado? pero tengo que cortar lo que no sirve cuido lo sembrado y corto ¿eres pobre? sí ¿con quién vives? con otras personas que no conozco ¿cómo sientes que te llamas allí? ¿qué nombre viene a tu mente? ¿qué? 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 que duermes. Es una bodega muy grande y hay camas, no hay piso, camas como de Tiene madera abajo y como no es colchón, no es... Como una estera. ¿Qué es eso? ¿Es incómodo? Sí, porque está duro. ¿Se sienten las tablas? ¿Se sienten las tablas? ¿Te pagan algo por lo que haces? No. No te pagan. O sea, es solo el derecho a la comida y la dormida. Sí. No. ¿Eres feliz? No. No. ¿Qué pasó con tu familia? No sé. ¿Te has enamorado alguna vez? No. No. Te mencioné la familia y me dio la sensación de que sentiste nostalgia. ¿Te pone triste recordar tu familia? No sé dónde están. No sé dónde están. ¿Eres esclava? Sí. Soy esclava. Ya eso me permite entender por qué he tenido dificultad recordar tu nombre. Porque una cosa es el nombre que te han puesto tus padres allí en la aldea y otro es por el que te identifiquen allí, en ese rancho o en ese lugar en el que estás. ¿Qué nombre te gustaría tener? ¿Me lo dices con letras y yo lo escribo? K-A-T. K-A-T. ¿Como cat? Ok. Cat. No sé por cuál nombre es. Ahora lo cambiamos y es otro distinto. ¿Tu salud es buena? Sí. físicamente eres delgado o robusta delgado ahora Kat adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede a ver qué sucede a ver qué sucede ¿sigues en ese lugar? solo veo que trabajo mucho trabajo mucho tengo calor y estoy enojada siempre ¿te tratan bien? ¿no se puede descansar? no puedo descansar ahora Kat adelántate al final de esa vida quiero darme cuenta cómo mueres cómo termina tu cuerpo tú ¿sigues en ese lugar? ¿sí? ¿sí? Estoy ya más vieja Estoy vieja En mi cama Me duele La cabeza La parte izquierda Me duele la cabeza y la parte izquierda Me duele la cabeza y la parte izquierda La espalda ¿Hay alguien allí contigo? Hay personas por ahí pero no están conmigo ¿Tienes temor de morir? Me siento tranquila Me siento tranquila Ahora Kat, adelántate un poco A ver si te desprendes fácil de ese cuerpo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Vas hacia alguna luz o ya estás en la luz? Yo soy en la luz Kat, si la luz lo permite Haz un balance de lo que tu espíritu tenía que aprender allí Y me lo dices Dejar la soberbia Dejar la soberbia De Ailín ¿Qué enseñanza? En la vida En la vida de ahora tengo todo Y hay más enseñanzas Kat Tengo Sí, pues Menos soberbia Ajá Y acabo de entender ¿Por qué Ailín tenía incertidumbre por lo que va a pasar? Porque allí en esa vida Tu futuro era Incierto Muy incierto Y no tenías nada de ahorro Nada Era solo comida y dormida Y mucho trabajo Ahora entiendo también por qué la posible Ansiedad de Ailín por comer Tiene ahora la comida que allí no tenías No mucho Exacto Entonces imagina, ya entendemos A partir de hoy Ailín ya puede hacer cambios En su actitud, en su conducta En sus hábitos Porque ya entiende de dónde venían ¿Qué consejo antes de despedirnos Le quisiera dar hoy Ailín? Tú que eres el mismo espíritu Controla eso Controla eso Ahorita Tengo lo que necesito Seguro Y no No Hay necesidad de estar Preocupando Preuniendo Bueno Kat, me despido de ti Para que continúes tu proceso en la luz Que la parte del universo te acompañe siempre Vete en paz Y ahora Ailín prepárate que vamos a regresar Ya entiendes y comprendes muchas cosas Para que corrijas lo que tú consideres que debes corregir Ubícate en ese paisaje Uno Comienza a regresar poco a poco Te sientes livianita, livianita Flotando como si fueras una pluma Dos Sigue regresando Sientes una sensación maravillosa de paz Ahora comprendes muchas cosas Cuando asocias con la vida de Kat Y a partir de hoy vas a disfrutar mucho más lo que tienes Cuatro Preparada que va a despertar la mujer más feliz del universo Cinco Despierta Ahora sí, ¿qué sensación tienes? Estoy muy de gusto ¿Muy qué? Muy de gusto, muy tranquila Ah, qué rico ¿Te recomiendas esta experiencia a la juventud mexicana? Sí ¿Qué les dirías que te están escuchando? ¿De la experiencia? Que se suelten Sí Hay que creer y confiar Y disfrutar más el presente, lo que tienen Sí, ser agradecido La pregunta que hacemos siempre al final ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno, entonces mientras tú te organizas yo voy a dar mis brazos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!